Tira la piedra y esconde la mano Nos apuñalan, se pintan de hermano No han visto el río y lo quieren cruzar No creen en Dios pero quieren resalle Conozco el juego, vamos pa' afuera Fuera catarro, prendemos el fuego Si son colinas, somos carneros Quiero ver que se está cerrando la calle y que no hay salida Vamos a ver, quién quedará después del temporal Te la zumbamos por el centro, porque acá aquí estamos despiertos Tira pa'l alto, perdemos el respeto Vamos a ver, ya estamos grandes, basta de llorar Empuje y busque bien adentro, brille que llegó su momento Saque las luces que traje en el pecho No entretenemos discusiones, aquí el que sabe, sabe No es que queramos presumir, pero es que las verdades Las cura el tiempo y con el tiempo nos dio libertades Todo el mundo quiere, pero nadie paga lo que vale Sé que se matan intentando, pero no les sale Si hablando claro, sale caro ser originales No venga a hablarme de sus oportunidades No somos iguales Lo primero es que le dimos cara al agua cero Y en dos segundos quedamos terceros Y cuando el cuarto se nos prende el fuego, le metemos el cuero Vamos a ver, quién quedará después del temporal Te la zumbamos por el centro, porque acá aquí estamos despiertos Tira pa'l alto, perdemos el respeto Vamos a ver, ya estamos grandes, basta de llorar Empuje y busque bien adentro Brille que llegó su momento Saque las luces que traje en el pecho Este gangsta, gangsta y malote verdad Enseña a su hijo a buscar más allá Que existe un mañana y que lo hay que cuidar Por nuestro ancestro y por lo que vendrán Que mire derecho y camine pa'lante Que somos poco pero somos gigantes Que somos una raza perseverante Que bajo el pango todos somos diamantes Lo primero es que le dimos cara al agua cero Que en dos segundos quedamos terceros Y cuando el cuarto se nos prende el fuego, le metemos el cuero Vamos a ver, quién quedará después del temporal Te la zumbamos por el centro, porque acá aquí estamos despiertos Tigres pa'lante, ofendemos respeto Saque las luces que traje en el pecho Con fe, siembra, siembra y tú a ver Con fe, siembra, siembra y tú a ver Con fe, siembra, siembra y tú a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!